¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otienes? ¡Mot Jessie! ¡Gracias, señoras y que ya no ha llegado! ¿Se saben, realmente? ¡Mot Jessie! ¡Gracias! ¡Mot Jessie! ¡Gracias, señoras y que ya no te hacen un 85%! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que me ha gustado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Celci todo esto! ¡Celci todo esto! ¡Jedimos que allí, salvo! ¡Pues supongo que todo esto ya no hemos vuelto! ¡Que mal se denora! ¡¿una vez que estasitadas en la cabeza? ¡Pues supongo que caiga, señor! ¡Una cara, qué sabe! ¡La situación! ¡Injiente! ¡Gracias! 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 O El señor presidente de nuestro chino poner a cabo gracias. Seguimos, señor presidente. Muchas gracias. Yo soy el señor presidente. Soy mi mi señor presidente. Isaías, señor presidente. Ah, señor presidente. Bueno, eres una persona, señor presidente. Teyaron con un chico del chino. Sí, claro que el señor presidente de la chino. Chino bien, señor Ballard. ¿eh? ¡Nomón! ¿er? ¿no? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Bek! ¡Hába! ¡Muco! ¡Hába! dentro del省, por ejemplo, el 1.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.7.5.5.5.5.7.5, que no me 180.5.5.5.5.5.5. Así que dejo sidrangeréis. Que dejo en la zona de Backup, el mundo se calda y en el mundo. Adiós. Cuando viene, te vuelves a montar. No te incóngan. No te vuelves a montar. Ven a montar. Pomprencer espacio para aquí. Yo ya no puedo hacer. Nosotros nos hemos hecho muy difícil. No hay aquí, el fondo. Nosotros de nuevo y ustedes han ayudado, Hay que detenerse a la segunda. Y de 2. Y de 3. Y de 3. ¡Gracias! 마카오 지난번에 성인께서 저한테 넌 짓이 건네신 말씀 중에 배가 있었던 게라 신태환이가 마카오 항만건설 운운하는데 감이 없디요? 자, 신태환이가 대체 누구롭고 인터내셔널까지는 넘몬디요 그 높디 높은 담을 넘어갔고 성님 알고 계시죠? 조용히 처리를 하시게 흥분한 것도 우스우니 나아가 요새 허리띠를 너무 풀고 지냈네 왕글? 이름도 그럴싸하고 자네가 아세아 카지노 전 회장의 아들이었다 국회장 쪽으로는 한이 많은데다 행방불명된 이동철이한테도 원한이 있답니다 그놈이 마더로스찬하고 우리를 배신하고 떠났습니다 그럼 놈이 죽은게 아니라 살아있다고 믿는건가? 둘이서 금괴를 챙겨서 어디로 갔는지는 우리도 모르지만 아무튼지간에 사장님께서 카지노에 대한 꿈을 가지고 계시다면 왕관 이한 목숨 바치겠습니다 쉿 카지노는 함부로 말할 사안이 아니다 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 으 아 아